Ahocha.info Fundamentalmente lo que queremos es denunciar el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno que, en palabras de Pedro Sánchez en el discurso de investidura, se comprometió a desarrollar las iniciativas legislativas necesarias para la reversión del patrimonio matriculado. Eso está siendo reiteradamente incumplido y creemos que un espolio de esta magnitud no puede silenciarse. ¡La burra, la 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 burra! Tenemos mucho que batallar porque aún hay mucha gente que no es consciente de lo que le están robando, pero hay que tener en cuenta que enfrente tenemos una fuerza poderosísima que es la Iglesia, con todos sus tentáculos en los tribunales, en los registros de la propiedad, en los partidos políticos. Si tanto los políticos como los jueces se empeñan en amparar este espolio episcopal, las organizaciones ciudadanas, en concreto la Plataforma Navarra, pero todas las que se van creando por todos los rincones del Estado, seguiremos batallando para que esto no ocurra. ¡Evria! 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 Apulsión, Academia... Gracias por ver el video.